Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una litografía sobre aluminio o algratía, que es una técnica que permite desarrollar una imagen planográfica sobre una plancha de aluminio, basando en el mismo principio del rechazo entre la grasa y el agua. Lo primero que vamos a ocupar va a ser una lámina de aluminio. Estas láminas las podemos encontrar en cualquier imprenta de offset, ellas las desechan después de ser ocupadas. Nosotros para nuestro ejercicio vamos a ocupar una lámina más pequeña. Lo primero que haremos será lijar nuestra placa, esto lo vamos a hacer con una lija del 220 o 320 con agua. Una vez que hayamos terminado de lijar, vamos a lavar nuestra placa con abundante agua. Dejamos secar nuestra lámina. Una vez se seca, vamos a limpiarla con un algodón o un pedazo de servilleta para eliminarle el resto de polvo que tenga. Ahora vamos a dibujar sobre la plancha con materiales grasos. En este caso vamos a ocupar un plumón sharpik, un color escolar y una crayola industrial. El dibujo lo vamos a realizar a mano alzada sin tocar nuestra lámina, ya que la lámina es muy sensible a la grasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminado nuestro dibujo, vamos a dejar reposar la lámina durante al menos 10 minutos. Ahora vamos a hacer nuestra preparación de sensibilizador. Para eso vamos a ocupar un goma arábiga y un limón. También vamos a ocupar un vaso de precipitado. Vamos a mezclar 5 mililitros de jugo de limón. Y le vamos a agregar 10 mililitros de goma arábiga. Mezclamos muy bien y se lo aplicamos a nuestra lámina. Extendemos la goma sobre toda nuestra imagen. Con una esponja dejamos una película fina de goma arábiga sobre la superficie. Y la dejamos secar totalmente. En lo que seca nuestra goma vamos a preparar nuestra tinta. Vamos a ocupar cualquier tinta para impresión que tengamos. Y la vamos a mezclar con magnesio. Esto será para endurecer nuestra tinta. Ya endurecida nuestra tinta, ahora vamos a extenderla con un rodillo. Ya que cargó suficiente tinta en nuestro rodillo, ahora sí vamos a entintar. Eliminamos la preparación de goma arábiga, lavándola con abundante agua. Con una esponja vamos a humedecer nuestra plancha. Dejando una película muy fina de agua. Y la entintamos con nuestro rodillo. Si la plancha es muy receptiva, indica que puede ser sometida a una segunda preparación de goma con limón. En el caso de que la recepción sea lenta, entintaremos hasta definir totalmente nuestra imagen. Recuerden siempre mantener húmeda nuestra lámina, ya que esto es la interacción entre el agua y el aceite. Ya entintada nuestra placa, vamos a imprimir. Colocamos el papel sobre nuestra lámina. Colocamos un segundo papel de preferencia que sea papel encerado para que resuelva bien nuestro barrio. Y aplicamos presión. Una vez aplicada suficiente presión, vamos a retirar nuestro papel con cuidado. Y este es el resultado de nuestra litografía o algrafía. Aquí podemos ver todos los materiales con los que trabajamos. La línea que le hicimos con el plumón. Las zonas más negras que las hicimos con la crayola industrial. Y las zonas más claras que las hicimos con el lápiz de color. Si queremos seguir sacando más copias, vamos a repetir el mismo procedimiento. De mojar nuestra lámina y entintar. Espero les haya gustado el resultado. Compartan, suscríbanse, denle like. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!